¿Ya te enteraste que esta semana dos youtubers perdieron a un ser muy importante en sus familias? Así como lo oyes, desafortunadamente Connie Merlin y Carlos Feria tuvieron que despedirse de una de sus mascotas esta semana. Todo ha sido un proceso muy rápido y doloroso para ellos, por eso aquí te vamos a platicar por lo que han pasado a manera de homenaje. Empezamos con Carlos Feria, que a través de varios videitos nos contó que tuvo que decirle adiós a Oreo, uno de sus gatitos, a quien también llamaba Batman, por el color y la forma tan peculiar de sus orejas. Pues bueno, desafortunadamente este pequeñín perdió la vida súbitamente por lo que no pudieron hacer nada para rescatarlo, ya que de la noche a la mañana tuvo un paro cardíaco que le costó la vida. Carlos se veía sumamente afectado por esta situación, no dejaba de llorar y hasta le costó bastante darle una digna sepultura a su gatito, pues no quería separarse de él para siempre. Muchos lo criticaron por esta situación y por llorar de esta manera a su gatito, sin embargo, él respondió diciendo que aunque tiene 32 perros, 17 gatos, 2 mini pigs, 2 toros, 2 conejos y un hamster, se ha encariñado con todos y cada uno de ellos, por eso no se acostumbra a su partida, siente con mucho dolor cuando se van, porque para él son parte de su familia. Mi gatito Oreo, mi Batman, se ha ido para siempre hijo mío, te extrañaré, te amaré y nunca te olvidaré mi Batman, mi Oreo. Desafortunadamente Connie Merlin acaba de pasar por un momento así de doloroso. Este tormento comenzó para ella desde el 14 de agosto, cuando su perrito Osita partió de este mundo. Lo que nos contó es que cuando llegó a su casa, se sorprendió al ver la parte del patio sin luz y el resto de la casa muy iluminada. Hasta ahí pensó lo peor y creyó que alguien se había metido a su casa y habían intentado robar. Fue hasta que se atrevió a inspeccionar que descubrió lo que realmente pasaba y ahí se percató de que su perrita estaba tirada en una esquina ya sin vida. Por desgracia, Osita había mordido los cables de luz y partió de este mundo electrocutada. Entre Connie y sus primos intentaron quitarle el cable de la boca para poder despedirse del cuerpo de su amiga. Lo más desgarrador de toda esta situación es que Oso, el papá de Osita, no se despegó de su hija ni un minuto. Pero a pesar de la difícil situación, Connie se encuentra tranquila, porque ahora sabe que tiene otro angelito más en el cielo. También nos dijo que se atrevió a contarle todo esto a sus merlines para que tomen todas las precauciones necesarias con sus mascotas, que aseguren y vigilen el área donde ellos se encuentran, para evitar que ocurran cosas de este tipo. Desde Elliot Channel les mandamos un fuerte abrazo a estos dos creadores y esperamos que pronto puedan superar esta difícil situación. Si tú estás pasando por algo similar, recuerda que ahora tienes un angelito en el cielo, que seguro desde allá está cuidando de ti para siempre. Mientras tanto, nosotros seguiremos preparando muchos videos más que seguro te van a gustar, porque en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.